Soy el tren sin pasajeros Que se pierde solo y triste Por los montes del olvido Pobre tren solo y perdido Quien lo viera tan bonito Por las ferias del amor Hoy que todas me dejaron Cuando pobre y nada valgo Y que la noche me cubrió Pobre tren que va dejando Bajo el cielo un negro manto Y un triste ay desgarrado Soy el tren sin pasajeros Que se pierde solo y triste Por los montes del olvido Pobre tren solo y perdido Que el volviera tan bonito Por las ferias del amor Hoy que todas me dejaron Cuando pobre y nada valgo Y que la noche me cubrió Y que la noche me cubrió Soy el tren sin pasajeros Y que la noche me cubrió Oh, 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 oh...